Y luego me va a matar después de que le di tanto me va a matar Y luego me va a matar Subo videos todos los días Los fines de semana son de Alicia, los demás son de los Sims 4 Así que te invito a que me des un like A que te suscribas Y ya me callo porque ya Ya, ya valí No, no Alicia, no Corre Alicia, corre Es que de uno es fácil Pero luego vienen todos los demás Ok Vamos a esperar acá arriba a ver si viene la tetera que aparece aquí arriba Ok, allá está Ok ¿Y será que solo así se muere? Es que no No, tengo que ir hasta allá O no, creo que sí le estoy haciendo daño Ay Sí, sí le estoy haciendo daño Sí la voy a matar haciendo más Ok, perfecto Ok, muy bien Ahora acá No, pues de haber sabido Ay Ok, se protege Muere, muere, muere Ay, es que el molinillo se me acaba Rayos No, 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 no Ok Ok No Se protege la cochinada Ok Ahora sí, dale Ay, está en rojo el molinillo Ok Ok No, saben que voy a tener que bajar No, es que ya me dio miedito ¿Por qué no puedo saltar? Ok Ok Ok, 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 ok Ok, creo que al fin Al fin Al fin Al fin me libré Bueno, ya no veo nada Creo que los maté a todos Maldita cosa Es que si me matan Voy a tener que volver Desde el principio No 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 Ok, ok, ok Perdón que no hablo Por fin, por fin, por fin Por fin Ay, Dios, los he vencido ¿Y ahora por dónde? Yo sé que se abrió la puerta, pero ¿y si me pierdo de algo? ¿Y cuál puerta fue la que se abrió? Ok, ¿era esa? Ok, ¿no hay nada? Creo No, no hay nada Así que nos vamos por la puerta que se abrió Uff, por fin ¿Qué es esto? Ok Ok, 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 ok Es que, ¿qué es eso? Está obsesionado con el tiempo Encuéntrale O podrías quedarte sin tiempo Arréglate bien, niña El sombrerero tiene que verte en tu mejor momento Ok Ok Como que no alcanzo Ya me caí Dios santo Ok, lo bueno es que no Corre Alicia, corre No se bajó No se bajó Ah Ok Ok, ahora sí Ok A tiempo Ok Ok Y luego, ¿para dónde? Oh, ok Por ahí Ok Muy bien Vamos bien A ver si no me quema el vapor O mejor me voy para allá Ok Ok Creo que es por aquí Vamos No se ve nada No Ok Acá hay dientes Muy bien Vamos bien El diente de oro El diente de oro Uy, se mueven No Hay Vamos bien Alicia es una experta en esto ¿Qué les pasa? ¿Dudaban de ella? ¿Verdad que no? De mí sí, pero de ella no Ok, ahora vamos para arriba Creo que me voy a quedar encerrada Bueno Ya no hay marcha atrás Todavía estoy asustada de lo de ahorita ¿Y de aquí para dónde? ¿Enfrente? No vi cuál fue la que se abrió Ok, es aquí ¿Qué es eso? ¿Por qué presiento que eso es una bomba? Algunas paredes y suelos son fáciles y se pueden destruir Frágiles fáciles Ok Coloca la bomba de reloj cerca de las superficies frágiles Ok, tenemos bombas De toda la bomba de relojera para destruir las superficies frágiles Ok Ve para lanzar la bomba A ver ¿A qué la lanzo? ¿A dónde la lanzo? Ok Se pensé que la tengo que lanzar ahí La iba a lanzar a las cajas que están ahí Pero no, se me hace que tengo que lanzarla aquí A la madre Oh oh Ok No se muere ¿Será que es allá? Ok Ah, sí Es ahí Ok Es que yo pienso que ahí también hay algo Aquí Pero no Creo que no Son ideas mías Ok Ok Muy bien Ay No, mini ¿Qué onda? ¿Quién me aventó para arriba? Objetos perdidos Ok Ok Eso no se puede recuperar No No, no puedo entrar por ahí Es que quiero esa cosa ¿Cómo la agarro? No, pues no Muy bien Ah, aquí está Nos achichararemos en las camas, Alice Por la devoción que le tiene tu padre al papel pintado Solo hace falta una chispa para que este material inflamable haga... Puff Y pasaremos de ser de carne y hueso a ser de uva y cenizas Ahí, Dios Creo que me estoy regresando Sí No sé, pero la puerta con llamas como que no me llama mucho la atención Pero ahí va Alicia Nuestra querida biblioteca es una trampa de fuego Un incendio A ver qué pasa Ay, Dios Ay, Dios Puede activar el modo Hysteria Para activar el modo Hysteria pulsa Intro Y cuál es el intro Mantén esta en el modo Hysteria Mientras estás en el modo Hysteria Alicia no recibe daño Y sus ataques causan más daño Órale Pero ten cuidado El modo Hysteria solo dura un tiempo determinado Ok ¡Dios mío! ¡Wow! 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 ¡Se vuelve loca! ¡Wow! ¡Wow! ¡Perfecto! Ok, 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 ok ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? Ok Ok, por ahí es por donde entré Acá creo hay una caja No, no es una caja ¡Wow! ¡Ven mi cuchillo! ¡Brilla! No, por ahí es por donde entraste Es Alicia ¿Te quieres regresar o qué onda? Ok, aquí no hay nada ¡Uf! Ok, aquí tampoco hay nada Supongo que ahí te puedes morir Ok, para activar el modo Apuntar Pulsa la T Dios santo La T ¿LT o RT? Dispara al interruptor Cuando este Rojo E inactivo Ah, cuando Cambie a verde Estará activado Ok Pues es lo que usaba yo antes Ok, ok, ok Ahí está No, pues sí Alicia Perfecto 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 Ok Muy bien ¿Qué es eso? ¿El sombrerero? Vaya unas buenas noches Sombrerero Te había dejado en un estado Decrépito Pero No en trozos ¿Eres tú? ¿Qué ha ocurrido? Has perdido tu sombrero Y te faltan Algunas partes Extraviado Más bien Así son las cosas Casi Ni añoro Su falta En cuanto a lo ocurrido Debería saberlo mejor que yo Es tu lugar Después de todo Yo conozco el mío ¿Cuándo has conocido tú tu lugar? ¿O cómo conservarlo? Bueno ¿Qué está pasando? Eso va a pasar Y alrededor Y arriba Y abajo En mis oídos Por mis ojos Mis orificios nasales Mi gandate Y corriendo por mis tripas Papá era un gran aficionado a los trenes A mí no me gustan mucho Pues este no te gustará Nada como cuando la falsa tortuga Se encargaba de la línea del espejo Este tren es un maldito matadero El hedón Estremebundo La luz cegadora El ruido infernal No, 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 no Me hago una idea Un tren malo El mundo está patas arriba Alice Los locos dirigen al psiquiátrico No te ofendrás Y lo peor de todo Me he quedado Sin ti Una tragedia Sí que ayudo ¿Me ayudarás a mí? Lo juraría por mi corazón Si tuviera Encuentra mis miembros Y arrojalos por la trampilla Las máquinas harán el resto ¡Muévete ya! Buena chica Debes salir a través de la cara del raro Ok Bueno A encontrar Los miembros De este pobre hombre Bueno, aquí no hay nada Ok Ya están los garros Ahora siguen las bombas Las plataformas de presión Funcionan automáticamente Cuando se aplica Cierto preso Sobre ellas Se puede usar la Bomba de reloj Para que haga Depresión Sobre una plataforma Depresión Ok Entonces Me está recomendando Que ponga una bomba de reloj Aquí Creo Ok Bueno Pues la pongamos Ahí está Corre, 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 corre Ok Creo que explotó Antes de tiempo No, pues sí Chocando con las pernas Debe llegar más rápido A tiempo Ahí está Ahí está la mano Ay, qué lindo Paraíso de los trabajadores Luchar por una buena causa Trabajar hasta Pulsa E Mientras estás Ay, Dios Tanta cosa Se me va a olvidar a mí Ah Concentrado para bloquear Con el Ok Es como un escudo Si se hace tiempo El bloqueo de Alicia Puede desviar Algunos ataques Del enemigo ¿Dónde está la E? Ah Me va a matar No, pues no le puedo golpear Ah Pulsa para Pulsa Pues sí, pero ¿Cuál es la E? Ok No sé cuál es la E ¿Será que es la E En el teclado? Ok Es la E en el teclado Ah Mensa Bueno chicos Hasta aquí voy a llegar Me despido Muchas gracias por verme No olviden suscribirse Dejarme sus comentarios Dejarme sus comentarios Prendan la campanita De mi like Compartan mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Ya, me doy Música Sip